Cerca de 200 personas se congregaron en el auditorio Luis Guillermo Vélez al foro Bambú y Guadua. Y este proyecto de ley de mi iniciativa con el apoyo de tantas personas lo que busca es eso, que la Guadua sea un producto agroforestal de tal manera que sea protector pero también sea productor y permita el desarrollo productivo de un producto que tiene, y aquí son los expertos, yo no les voy a hablar de eso, que tiene todas las potencialidades de que este país no sólo para consumo interno, sino para exportación, desarrolle. Lo primero que busca este proyecto de ley es darle una definición a la Guadua como un producto agroforestal de tal manera que permita la conservación y permita la producción y eso es un primer avance significativo que tiene este proyecto de ley. El segundo es que define fundamentalmente dos categorías que va a manejarse para el aprovechamiento y uso del aguado. Una categoría que tiene que es aquellos guaduales y bambuzales que son plantados, que son protectores naturales, pero también aquellos que son protectores pero plantados. Y la segunda categoría son básicamente aquellos guaduales naturales o plantados, pero que son de carácter productivo, básicamente para hacer desarrollo productivo y eso nos facilita mucho el manejo. Finalmente, el proyecto de ley plantea una política para promover el uso del aguado protectora, pero también para promover el uso del aguado productora, de tal manera que reciba incentivos tipo SID y otro tipo de incentivos que le permita a los productores sembrar el aguado. El sueño de ver estos cultivos convertidos en recursos que sirvan para el uso protector y productivo está cada vez más cerca. Además, instituciones gubernamentales, extranjeras y privadas, muestran su apoyo irrestricto sobre la iniciativa, autoría de la congresista María del Rosario Guerra. ¡Gracias!